Hey, que se va, como estamos? Bienvenidos a este nuevo video de Pokémon aquí en el canal de Pokémon Sol y Luna Competitivo, como saben, hoy es martes, días de combate online reglas Spot Battle 3 versus 3, iba a traer combates por punto, pero hoy que me dispongo a grabar, pues dicen que están en mantenimiento, maldito Pokémon Global, y voy a tener que grabar otro día, que no sea lunes, porque siempre los lunes están en mantenimiento, por ejemplo domingo, para poder traer combates por puntos, así que vamos en combates libres, de todas formas estoy testeando este equipo, que es muy bueno, quizá lo traiga la próxima semana en combates por puntos, pero quiero ver que tal se desenvuelve el equipo es muy bueno, tiene el Tricor, que ya conocemos muy bien aquí en el canal el cual es Agua, Fuego, Planta hay muchos más Corts, debería explotar mucho más, como por ejemplo el Lucha, Psíquico Siniestro, Acero ese también es bueno, pero bueno, eso lo veremos después, sí, tenemos entonces a Sumerrill que da su madrazo, ese Pokémon me gusta muchísimo, tenemos también por allí al poderoso Chandelure, un Pokémon que es competitivamente hablando muy bueno, relacionalmente entre muchos Pokémon es increíblemente bueno, y le tengo Chaleco Asalto, tengo también, ya empecé a divagar, disculpen a veces es divago, yo soy así, discúlpenme sí, también tenemos a Serena que es tipo Planta, es muy bueno tengo a Carson, que es defensivo, bueno ofensivo físico, entre mezcla de ofensivo y defensivo físico, también traigo a Scolipil, un Pokémon muy bueno y por supuesto, también tenemos a Suki Tree, que es un Pokémon tipo eléctrico, que tiene un alcance increíble, y si lo combinamos con el Scolipil es brutal, bueno, vamos ya a buscar rivales, a ver si logramos tener un buen desempeño en el online, ¿no? es lo que queremos y ya saben, aquí en el canal nunca es importante ganar, lo importante es aprender, divertirnos, así que bueno yo les propongo que si llegamos a la pequeña cuota de 400 likes, vamos a poner una pequeña cuota 400 likes en este video, les traigo el video del Team Builder completo, de Japón, de Saitama ya tenemos una retadora, bueno japoneses, espero que no vengan los apos con sus super, hiper, mega técnicas, mira ese equipo que equipazo, tiene a Gliscor, tiene a Dragonite, me preocupa a Dragonite porque es un Pokémon imponente, trae a Raishu, trae a Tapu Koko, uy mira ese Pokémon se me olvida el nombre de este Pokémon, como te llamabas tú, el que duerme y también Egyarados, que problema, que problema bien, creo que quiero empezar viendo su equipo tal vez me conviene empezar definitivamente con mi Skolipil si voy a hembra, a ver, es que quiero tenerlo bien claro para ir con todo, puedo usar el Tricor de Azumeril, Sandelurites y Serena pero es que no sé, tiene ese Pokémon, muchos Pokémon eléctricos son un dolor de cabeza voy con Skolipil, vamos luego con Circuitry y Garchon podría llevar a Garchon a pasar un rato es que voy a llevar, definitivamente tengo que llevar a Garchon así que creo que ese es el primer team que traigo para el día de hoy y ya después vemos el del agua no el de Tricor, porque este me gusta más este es que trae un Tricor para cubrir debilidades y uno de estrategias y voy a empezar con el de estrategias me encanta esto, así que vamos, 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 vamos suerte para ti japonés, espero que no vengas con super estrategias de evasión, que ya saben que son muy malas esas estrategias pero bueno, Skolipil sale al campo quiero pasar por relevo velocidad, velocidad es lo que quiero pasar por relevo no crean que es que quiero pasar ah, mira, en este pendejo va a pasar danza espada, o sea, no, también tengo yo sé que esto no es mogon puedo hacerlo si quiero danza espada y pasar velocidad pero siento que, no sé no sé, o sea, siento que tal vez no tal vez no voy a hacer protección en el primer turno porque estoy casi, casi, casi seguro de que va a hacer vuelta un cambio o alguna de esas pendejadas así que ahí está protección a diestra y siniestra vamos a ver con qué bar ay, reflejo oye cálmate viejo no lo creo un un ¿cómo te llamabas tú? Tapu Coco sí, un Tapu Coco interesante ese Tapu Coco con con reflejo voy con ahora con sustituto debería ser más rápido ya es que debería subpedear sí, claro que sí ahí lo superamos en velocidad espero que no rompas el sustituto venga no rompas mi sustituto furia natural furia natural pero qué coño qué coño estás muy malo estás muy malo con eso claro que va a romper el sustituto pues por supuesto que lo va a hacer así que voy a intentar armarme con otro sustituto tal vez el prediga el 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 protección que no voy a hacer protección y bueno quiera mandarse algo así que vamos a ir con otro sustituto para después mandar el relevo sí, para después mandar el relevo así que vamos a ver ahí sale del combate me acaba de dar un momentum ese es el problemita me va a bajar el ataque pero es que el ataque yo no lo quiero venga yo no quiero el ataque si no lo has visto la estrategia está armada y esto se va a convertir en un super OP de Shukitri ya lo he hecho ya he hecho super OP de Shukitri y si me bajas el ataque a Shukitri no le importa así que vamos a pasar ese relevito que tenemos con super velocidad y pues se acabó se acabó este duelo prácticamente esto es cambio y fuera entonces seguramente lo va a hacer danza dragón es que lo veo así que voy a hacer relevo en este primer turno es que veo el danza dragón de aquí a China Hong Kong por todos lados lo veo entonces va relevo Shukitri viene al campo y con Shukitri a esa velocidad tenemos un momentum que ni se imaginan brutal si hace terremoto está muy bien entonces voy con Shukitri todo el mundo pasa a lo físico yo no yo no no voy a lo físico yo voy a lo especial a mi Shukitri le gusta mucho estos juegos vamos a ver si logramos victoria por cierto Shukitri se pone el sustituto venga dime que fuiste uy se clavo un sustituto nada mal nada mal pero yo tengo ventaja ahora bien voy a hacer ahora un a ver ráfaga puedo hacer ráfaga si quiero es más debería hacer ráfaga pero no lo voy a hacer voy a meter rayo porque igual si tumbo aguiar a dos es un bonus extra si tumbo aguiar a dos pues me empilo directamente a que me sube el ataque especial o sea que voy a seguir tirando esto por cancha va a venir seguramente ajá va a venir seguramente con danza dragón no lo creo es que no lo creo no me va a alcanzar velocidad jamás ese va a venir con triturar nada mal nada mal pero no me importa porque aún tengo cosas muy buenas como este Shukitri así que otro rayito creo que va con otro radiquito uff 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 así excelente eso me gusta bien vamos entonces se acabó el reflejo y se acabó la vida de este maldito guiar a dos así que vamos con rayo aprovechar el campo eléctrico como como Shukitri manda regresa del combate aguiar a dos no me digas que acabas de traer a Tapu Koko si Tapu Koko que es un Pokémon muy bueno que debería aguantar muy bien ese rayo pero no sé no sé no sé dos uno más no tan eficaz ven ese poder de Shukitri esto ya prácticamente está listo frita y fritan guiado así listo y frito un rayo más Tapu Koko va a caer soy más rápido y pues va a incrementarme el ataque especial gracias a la habilidad de Shukitri esto ya se ha convertido próximamente en una carnicería masacre de Shukitri fuera Tapu Koko impulso y estamos hablando ya mi lenguaje venga guiado venga guiado que te estamos esperando guiado dime que vas a venir ahora estoy a más que uno en el ataque especial a como más 3 en la velocidad un Raishu Alola que duplica su velocidad no me va a ganar ese Raishu Alola no me va a ganar lo siento no debería ganarme así que voy a tirarle un poquito de Energy Bola estoy a un más uno tengo un ataque especial muy brutal tal vez esto le refresque la memoria a ese pequeño Raishu quien manda puff y sobrevive no me la creo ay movimiento Z no me digas que vienes con el movimiento Z eléctrico si vamos a ver si lo aguanto esto se pone intenso a ver si lo llego a aguantar porque si lo aguanto nos bailamos este encuentro pero así a cancha vamos a ver espero aguantarlo espero aguantarlo surf eléctrico soy tipo eléctrico no es tan eficaz por dios yo sé que pegas madrazo pero Shukitri aguántalo coño aguántalo Shukitri dime que lo aguanta Shukitri 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 vamos a exponer electricidad ya que puff partida finalizada victoria eso es si la estrategia funciona pasar la velocidad es bueno es bueno si así que ya saben ese es el núcleo que trae para esta ocasión y ahora vamos a buscar un segundo encuentro vamos a buscar un segundo combate y buen combate japonés tengo que decirlo excelente batalla vamos por el segundo encuentro vamos a poner que no vamos a seguir por aquí vamos a darle continuar vamos a ver vamos a ver ajá seguir combatiendo pues por supuesto mismo equipo mismo equipo así que vamos a esperar un siguiente retador espero que ahora porque no haya combate online por puntos hay que mucha gente aquí en el combate libre así que vamos a ver 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 nuestro rival ahí está otro japonés de Osaka Osaka Japón y bueno vamos a ver que tal nos va con él mira ese equipo ay no patito no en serio patito patito odio a patito patito por y con dos para los que no lo conozcan cuidado con ese muy maldito también prelún tengo que jugar muy vivo con esto no sé con quién empezar tal vez Serena no voy a usar el mismo equipo anterior porque quiero hacer lucir a mis otros pokémon así que voy a empezar con Serena que español elegido vamos con Shandelure pues por supuesto que Shandelure tiene que venir aquí sí o sí y Asumeryl que pues por favor Asumeryl por favor de verdad yo pienso que te vistas bailes y le damos madrazos aquí a todo el mundo con un tambor exquisito vamos a ver o no vamos a ver a esperar a nuestro rival es que seguramente empieza con su Arcanite seguramente empieza con ese muy maldito Breloom o quizá Arcanite Megalucario Megalucario Megagengar muy malo muy muy malo vamos a ver porque está difícil el encuentro tengo que decir que este equipo es mejor estructurado que el que vimos anteriormente me vi obligado a utilizar el core aunque hubiese sido muy bueno utilizar también la estrategia sorpresa de Shukiri que me ha dado resultados desde tiempos desde que salió séptima generación o sea hace como cuatro meses me gusta exagerar ya lo debes saber que me ves acá en el canal entonces bien vamos a ver agárrate japonés porque vamos con todo suerte para ti de verdad espero que sea un épico encuentro y vamos a la batalla la estrategia está muy buena ya saben chicos empiecen a dejar su like vayan dejen su like que con solamente y Gengar cabrón con solamente 400 likes pues le damos le damos le damos acá ay 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 estoy en desventaja total porque no tengo no tengo nada bueno para para no tengo nada bueno para esto la verdad no tengo pero aquí es pegar salir y huir así que vamos a darle ir y vuelta va a venir con un movimiento tipo veneno eso sí que me va a fastidiar mi núcleo no está suficiente optimizado para para los tipos venenos así que carajo uy un mega gengar no me la creo será más rápido que será creo que es más rápido yo pensé que era gengar normal y ahora bueno y lo dije en antes que era mega gengar acabo de perder un pokémon porque es más rápido soy más rápido que bien que bien que bien golpear y huir golpear y huir no le va a ser mucho es resistente a por 4 o sea a por 4 o sea una brutalidad va a venir con venenito así que chandelure es mi ay no ay no ay no 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 puede ser chandelure si me mete un shadow me va a volar es que me va a rematar chandelure va a morir serena maldita qué dilema o sea si traigo su meryl tira lodo bomba lodo y me va a matar así de simple si trae chandelure me va a golpear y al siguiente turno más rápido me va a hacer bueno tengo que sacrificar a alguien a su vez es la clave de este tricord así que chandelure es mi mejor opción espero que no haya tirado de lleno sobre la sombra o si se fue como la sombra es muy probable canto mortal mira a este cabrón mira a este cabrón claro que sí sí claro que sí miren a este cabrón muy malo muy malo vas a hacer déjame adivinar protección y toda esa pendejada muy bien muy bien yo tengo chaleco asalto debería aguantar una bola sombra él no debería aguantar una bola sombra mía vamos a probar a ver quién es el mero aquí vamos a probar si pude haber hecho también sí pero es que va a arrancar con protección pero a golpe lleno o sea a saco protección a saco y protección me caga todo bien un canto mortal está en dos turnos si vamos a ver si logra repetir a ver si logra repetir seguramente viene con anulación es que lo veo clarísimo viene con anulación no voy a perder ese turno voy con lanzallamas yo no me voy a perder ese turno no señor anulación un carajo si yo me sabía esa estrategia así que a mí no me vas a agarrar en eso lo siento yo sabía que vienes con anulación bola sombra lanza llamas y eso que debería recortarle el ay no como resiste tanto va a ser protección y me acaba de matar pero ese punto lo tengo ok muere sandalur lo tengo que admitir muere sandalur va a morir sandalur pero con el aquajet que le voy a meter con asumir el esto que le debe doler maldito gengar y lo retira si lo retira lo retira ah patito patito no patito en serio oh patito bueno patito puedo todavía puedo todavía lanzallamas espero quemarlo espero quemarlo patito no le va a hacer eso nada porque patito oye sandalur sandalur no me digas sandalur o sea sandalur OP eso me gusta sandalur buen daño buen daño buen daño vamos ahora con asumir porque quiero dejarle un regalito un recadito a patito si voy a dejarte algo muy bueno aquí patito voy a hacer tambor seta no se quien sea mas rapido bien no se quien sea mas rapido la verdad no lo se pero esta es mi oportunidad de dar madrazos a diestra y siniestra es que esta es la oportunidad chicos pude haber traído también a serenar a hacer patadas alto alto pero donde fallo yo se que no lo voy a no lo voy a tumbar one hit porque patito resiste mucho asi que no 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 nada de eso fuerza bruta fuerza bruta puede ser fuerza bruta puede ser puede ser me la estoy pensando mucho me la estoy pensando me la estoy pensando asi que tambien puede ser ajá fuerza bruta esta fuerza bruta no lo acaba es que creo que no lo va a acabar me da bastante miedo voy con fuerza bruta que que rayos vamos con ese fuerza bruta que se haga valer ese fuerza bruta que haga valer su poder ajá fue si lo supero en velocidad tumbalo dime que nos llevamos a patito si si claro que si asi es asi debe ser adios patito chao 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 goodbye y ahora tenemos que vencer a un maldito mega gengar mega gengar que creo que si lo podemos derrotar creo que si que lo podemos derrotar voy a hacer un par de aquajet supongo que en este turno debería poder va a ser canto mortal el seguramente va a querer hacer canto mortal yo me voy con aquajet le voy a dar aquajet pero es que hasta por molestarlo protección si ah ok 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 protección protección nada mal nada mal porque quieras anularme el aquajet pero no me vas a poder anular el aquajet no sin antes haberte lastimado asi que vamos a lastimarte vamos a la smart hubiese hecho la predict del protección y facil facil como hacer tambor z pero es que no creo que aun no bola sombra no amiguito lo siento pero ese bola sombra no me debe tumbar en teoría no me debe tumbar asi que uno mas uno mas es mas en este turno se puede decidir todo puedo hacer aquajet ah es que voy a hacer aquajet no se diga mas vamos con aquajet si hace protección pude haber hecho tambor z pero dije no ok terminar con esto chicos doble victoria hoy dia martes en combates online increible combate japonés contra dos japos un equipo muy bueno para combates 3 vs 3 en la mansión batalla para combates por puntos asi que ya saben uy lucario esperate estaba cantando victoria en serio y me quedaba todavía lucario ah no me jodas no me jodas que diablo no me la creo canté victoria antes de tiempo voy a hacer tambor z a ver puño bala puño bala no me debería tumbar ojo con puño bala que no me debería tumbar no me tumbes por favor no me tumba ah bueno entonces vamos a sacarle provecho a esto wow 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 creo que cantan miren llevo mal las cuentas pero por lo menos vamos a darle un destrozo wow 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 tambor z pum 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 tambor z ahí está si y nos incrementa el ataque al máximo ahora vamos a ver si te va a gustar esto lucario voy a hacerte aqua jet y con te serena debería bastar porque las prioridades no deben servir contra ese lucario lucario está frito lucario está frito no es mega lucario mega lucario no va a poder contra te serena así que vamos vamos a sumer y la cualeta aqua madrazo aqua madrazo tiene que hacerme como dos puños bala para poderme derrotar y con mi super asumero pude haber hecho fuerza bruta si hubiese querido pero él no va a ir con prioridad es que lo sé no va a ir con prioridad pum pum banda focus que esa la acabamos ese lo acabamos contra ataque nada mal va a tumbar a su merril es que si que lo va a tumbar pero te serena es hora de que es hora de que te luzca es hora de que de que vengas aquí y nos demuestres tu valía como mmm increíble pokemon que eres parte del núcleo bien chicos creo que canté victoria antes pero por lo menos te serena con su habilidad no va a permitir que este prende juega prioridades ese lucario pendejo no me refiero al entrenador el entrenador es muy bueno hablo del pokemon si yo nunca ofendo a los entrenadores respeto mucho así que puedo hacer patada tropical hagamos patada tropical patada tropical falla no es que no la recuerdo a ver l más a vamos a ver l más a no no falla no falla patada tropical vamos con patada tropical así que vamos desde el mismo trópico se hace puño bala se hace puño bala está bien mal viene wow patada tropical chicos si victoria ahora si ahora si ahora si no sale un cuarto pokemon no me digas no y bueno japonés ahora si buen combate que risa que tonto yo ahí diciéndole que y la verdad me hubiese ganado si me descuido pero bueno increíble combate y espero que ustedes lo hayan disfrutado recuerda 400 likes para traerte el video completo del análisis de todo el equipo para que sepas como manejarlo como usarlo y todo lo demás chicos mil gracias por el apoyo mil gracias por estar aquí en el canal bienvenido a todos los suscriptores nuevos esto es pokemon competitivo de la nintendo 3ds también usamos showdown así que también pueden jugar por allá suscríbete si eres nuevo únete a esta gran comunidad activa la campanita de notificaciones deja tu like y también comparte este video ve a la caja de comentarios y dime que te pareció y bueno dime cual es tu team cual es tu mejor equipo cual es tu pokemon favorito esa es la pregunta del día dios me lo bendiga chicos y nos pillamos en un próximo video sayonara